Comerciantes del mercado Roberto Huembez iniciaron el miércoles de ceniza ofertando variedad de platillos alusivos a la temporada de cuaresma. Aquí ofertándoles como siempre año con año en el mercado de Roberto Huembez, comedor rayito, lo que es la sopa de queso, como es semana santa, le ofertamos pinol de iguana, arroz con gaspar, sopa de marisco y tenemos también opciones también para el cliente, verdad, lo que es sopa de gallina, de mondongo, tenemos la de res y la levanta muertos, sopa de seso con ojo, médula con huevo de toro, al gusto del cliente. Y tenemos lo que es la comida seca también y tenemos pescado frito y tenemos lo que es chuleta de pescado. En este mercado podrán disfrutar de deliciosos platillos que garantizan un buen precio y sabores exquisitos. Bueno, aquí desde el comedor Luz y el mercado Roberto Huembez le estamos ofreciendo lo que es pinol de iguana, sopa de queso, arroz con gaspar, pescado frito, sopita de marisco, marinera, verdad, entonces le estamos aquí ofertando. A parte de hoy, de las 7 de la mañana ya estamos elaborando esta comida para que venga a disfrutar toda la población, entonces estamos enfrentando lo que es el pinol de iguana, aquí están las iguanitas en salsa, mirenla, iguana en salsa, están las tortitas de queso y allá está el pinolito de iguana, están los huevitos de la iguana para que vengan a disfrutar la población aquí en el comedor Luz. Si nos comenta los precios, ¿cómo lo pueden encontrar? Sí, entonces la familia puede venir a disfrutar, los precios están, bueno, accesibles, verdad, como nosotros estamos comprando ahorita 120 la sopita de queso, lo que es pinol de iguana 150, 120 el arroz con gaspar. En el galerón de comidas de este centro popular de compras, los comedores se empiezan a atender desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con cámara de José Suazo para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.